Estas vieja, vieja pero buena, ñañita Hola mis sirenitas, adivinen que No iba a grabar video pero Me regresé del carro Para traer mi cámara y estaba dejando ahí Quiero contarles que Estos días han sido tan lindos para mi Porque He estado leyendo unos libros Que están tan hermosos Que habla de Dios Son de Holosten Ya me había leído otro libro Pero ahora recién empecé a leer otro libro Que está muy buenísimo Y quería comentarles Que mientras leo Como que siento que mi vida va cambiando Para bien y me siento muy contenta Y quiero transmitirles Esa alegría que yo tengo en mi corazón A ustedes también Y bueno, aquí empecé este vlog Recién acabé de grabarles un video de motivación Me siento que está muy claro esto Espérense Ok Y... Ah, igual está claro Ok, ahí Y no sé Me salió de mi corazón Todo lo que sentía Y espero que les guste Discúlpenme Ya que No hablo bien Siento que Que me falta mucho Siento que me falta Expresarme como mejor Pero voy aprendiendo Entonces Discúlpenme Ah, ahorita estoy aquí en mi carro Como ya vieron Y voy a ir a comprar unos globos Porque Mi prima está cumpliendo hoy años No se me da la cara ¿Qué es mi phone? Oh no, mi hermana ¿Aló? Hola, ñiñona Mis sirenitas No sé ni en qué me quede Pero ya me fui a comprar los globos Ya vine comprando una tacita Le compré a mi prima Ah Y ahorita ya estoy yendo a mi trabajo Ella no sabe nada Que vamos a darle la sorpresa Entonces Voy a parquearme en la parte de atrás De mi trabajo Y tengo que mandarle un mensaje A mi jefe Para decirle que ya estoy atrás Y que saquen el pastel Y tanta cosa Entonces Vamos a ver cómo va Esta sorpresa bonita Pequeña pero bonita Sueño contigo Sueño contigo Y mi cámara fue sucia Mi jefe vino rapidito Me dejó las velas Aquí está el pastel Y ya Entonces Yo voy a tener listo aquí Y de ahí después ya Cuando ellos creo que me van a mandar un mensaje Cuando ya va Ya van a estar listos Para dar la vuelta Y para entrar por atrás O no Creo que por delante No sé Pero Vamos a darle la sorpresa Me combina con mi suéter Salgo con las velas prendidas El castro Y se apagaron con el viento Estás vieja Vieja pero buena Ñañita Ñañita ¿Ya pediste deseo? Cuerpazo Ñañita Tienes que pedir Gracias Ay huepo Casi se cae tu regalo Casi se cae tu regalo Venga a vuelta Que me doy Ñañita Pa beber de ahí Te quiero Mucho Ya comamos pastel Listo Cumplido el reto Oh Ese bolso Bueno ya mañana Ahora No sé si les comenté Tengo que A la una de la tarde Va a llegar una muchacha Voy a dibujarle La pancita En la pancita Un dibujito De un De un elefante Y Voy a ir a mi casa Para hacer el trabajo Y voy a grabarles Para ver como me sale Hace años Le dibujé en la pancita A mi hermana Y hice un video También en el otro canal Quedó bonito Ojalá me Me inspire hoy día también Pasé por la tienda Comprando un regalo Para mi amiga Porque me hacía falta Ahora me toca Comprar para mi mami Nada más Ya estoy Lista con los regalos Y ahorita Ya le estoy esperando A la muchacha O acabé de comer también Estaba viendo una serie Recoméndeme series Ya me acabé de ver La esclava blanca Estaba chévere Me gustó mucho Y Por lo general Me gustan las series Que son Españolas Así como La casa de papel Me gustó El tiempo entre costuras ¿Cuál más? El gran hotel Las chicas del cable Ya me he visto ¿Cuáles otras más? Ahorita me estoy viendo Una que se llama El protector Creo Estoy viendo con mi gordo Oh por cierto Ya regresó De su viaje No les mostré El encuentro Pero Fue algo privado Y bueno Ya Ahora a esperar Mis sirenitas Ya llegó Los modelos Hola Ella es una amiga De mi hermana Ella es la que le presentó A la esposa A mi hermana La culpable Aquí está la señora embarazada Se llama Diana O señorita Ok ¿Trajeron las cosas? Sí Ya Bueno vamos a ver Cómo me sale Aquí está la pintura Este es el dibujito Que le voy a hacer En la pancita Hola me sonra Le pido perdón señorita Ahora te voy a sacar A ver aquí tengo Aquí tengo Vamos a poner una Esa obra Hola me Me salga Aquí mejor Face Oh my god Te voy a sacar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.